Buenas tardes, mi nombre es Ana María Arevalo Castro, junto a mis compañeros Kevin Bejarano, Nicole Benavides y Camilo Correal, queremos explicarles y hablarles sobre el aporte que tiene la comunicación en la sociedad y en la población. Principalmente quiero hablarles sobre que la comunicación es un elemento central del desarrollo, sin el cual no se pueda alcanzar el crecimiento. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que la comunicación es muy necesaria en todos los aspectos de la vida, ya que para el debido crecimiento de las razones y de las cosas debe haber comunicación. En el momento en que se pierde la comunicación en cualquier aspecto, empezamos a tener conflictos, empezamos a ver problemas en absolutamente todo, ya que pues no todo vamos a entenderlo igual. Lo segundo es que para que haya participación debe haber comunicación. Si no hay la debida comunicación, en ningún momento vamos a escuchar ni entender las ideas que las personas nos quieren dar a entender. Entonces se va a escuchar mucho ruido, muchas personas hablando y jamás vamos a entender todo lo que nos van a querer decir. Solo gracias a la comunicación, los beneficiarios de un proyecto se convertirán en protagonistas, asegurando el éxito de los programas en desarrollo. Cualquier programa que vayamos a desarrollar, cualquier proyecto que vayamos a tener en mente, siempre vamos a ver que debe haber una comunicación frecuente y asertiva, debido a que no si no hay la debida comunicación, vamos a perdernos en todo lo que vayamos a hacer, mucho más en un proyecto. Es muy necesaria que haya la debida comunicación entre los que dirigen el proyecto, los que lo hacen, los que lo protagonizan, porque o si no, pues nunca vamos a entender qué se debe hacer en sí. Una mejor comunicación con la población a todos los niveles permite a esta reconocer los problemas más importantes y encontrar un terreno de acción común. Esta se debe más, se da más a conocer como, digamos, en una organización, en un país, en un estado, ya que pues igual, si nosotros como personas no damos a conocer lo que tenemos pensado o las ideas que podemos proponer o etcétera, nunca nos van a escuchar, no van a tener en cuenta nuestras opiniones y no van a saber qué es lo que necesitamos o lo que queremos. Y ya, eso es todo, muchas gracias, les dejo a continuación el resto de las opiniones de mis compañeros. Hola, buenas tardes, mi nombre es Nicole Benavides y este grupo está conformado por Ana, Kevin y Camilo. Basado en lo que dijo mi compañera Ana, los medios de comunicación a medida de este siglo es muy importante, ya que nosotros en cualquier método vamos a necesitar comunicarnos con aquellas personas, tanto sea profesores, nuestra familia, nuestros amigos, etcétera. También a medida que va pasando el tiempo, se va a ir evolucionando mucho más los medios de comunicación, ya que nos vamos a ir más, ya que como país, como gobierno nos vamos a ir más, nos vamos a ir desarrollando mucho más y la tecnología va a avanzar muchísimo más. Bueno, sin embargo, también tenemos que darnos cuenta que no todo en la vida es la tecnología. También podemos tener muchos medios de comunicación, como unas cartas, unos mensajes, o poder hablar con esa persona personalmente si lo requiere. Gracias por su atención, ahora los dejo con la información de mi compañero Camilo. Hola profesora Alexandra, soy el estudiante Camilo Alejandro Correa de la Costa, y retomando la exposición de mi compañera Nicole, voy a hablar sobre los medios de comunicación y su aporte a la sociedad. Por ejemplo, la televisión. La televisión es el medio de comunicación central que nosotros utilizamos como método de extracción, es un sistema nervioso con el que nosotros nos comunicamos y aprendemos mucho, sobre todo los niños pequeños, los cuales cuando ven la televisión no tienen un pensamiento crítico, no tienen un pensamiento positivo, negativo o neutro sobre la sociedad. Ellos pueden pensar lo que digan las noticias o la televisión en general, así que en vez de ver televisión a un niño se le podría poner un libro o si ve televisión ponerle un buen programa, no algo en general de noticias, ya que ellos no son interesados y no les importa mucho. Y ya acabando con lo mío, concluyendo, voy a pasar con mi compañero Kevin. Hasta luego, profe. Hola profe Alexandra, muy buenos días, yo soy el alumno Kevin Santiago de Arano Pajardo, y voy a continuar con la exposición acerca de los medios de comunicación y su aporte a la sociedad. En conclusión, podemos decir que la televisión es un medio en el cual puede cambiar la ideología de cada uno de nosotros. También podemos decir que la televisión es una de las causas por las cuales nosotros somos tan consumidores desde hace aproximadamente unos 120 años. La televisión puede dejarnos huecos o vacíos de conocimiento, por eso es necesario preguntarnos si la televisión dice o no la verdad. O también podemos preguntarnos si la televisión cambia nuestra manera de pensar y nuestra efectividad, tanto como para optar por un whisky o un brandy más. Los medios de comunicación pueden tomarse como un gran avance, ya que gracias a ellos, valga la redundancia, podemos comunicarnos por cada parte del mundo. Pero la verdad, la verdadera incógnita que considero que deberíamos hacernos es en cuáles medios de comunicación podríamos confiar o en cuáles deberíamos de confiar. Los medios de comunicación se basan en la tecnología o pueden basarse por cartas, e-mails, y esos son nuestros medios de comunicación actuales, ya no son como antes. Como habíamos dicho en clase, los medios de comunicación ya no son detrás de una carta, ahora es detrás de la web o la nube informática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!